Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral, INE, aseguró que el conteo rápido cuyos resultados se darán a conocer hoy alrededor de las 11 horas permitirá conocer con certeza y precisión las tendencias de la votación de la elección presidencial. Ayer se realizó el sorteo de las 7.787 casillas que se utilizarán como muestra para realizar el ejercicio estadístico, el cual, se estima, tendrá una confiabilidad de más de 95% y un margen de error de 0,5%. René Miranda, director del Registro Federal Electores, indicó que el nivel de precisión permitirá conocer la tendencia de votación incluso en el caso de que se presente una elección cerrada. La dirección de organización electoral le hará saber hoy a los capacitadores asistentes electorales CAE, cuáles de las casillas de su sección resultaron seleccionadas para ser parte de la muestra del conteo. Los CAES, explicó, deberán trasladarse a esas casillas y transmitir los resultados a la junta distrital correspondiente, la cual remitirá los datos al grupo de científicos encargado de procesar la información y realizar el conteo rápido. Los científicos son Alberto Alonso y Coria, Misel Anzarud Chacalo, Carlos Hernández García Diego, Manuel Mendoza Ramírez, Luis Enrique Nieto Barajas, Gabriel Núñez Antonio, Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, Patricia Isabel Romero Mares y Raúl Rueda Díaz del Campo. Llegamos a 98,854 votos de mexicanos residentes en el exterior quienes sufragaron desde 106 países, gracias, sus votos cuentan y se cuentan bien. Llegan el conteo mañana por internet. En esta nota, conteo rápido. Elecciones 2018 Elecciones México 2018 Resultados Elecciones 2018